Hola, vamos a cortar nuestro trazo de falda pantalón para empezar a confeccionar. Ya lo tengo colocado y ahora voy a empezar a cortarlo. Y ahora vamos a cortar nuestro delantero. Hay que marcar nuestras pinzas tanto del delantero y de trasero para después empezar a coser. Miren, ya tengo dibujada mi pinza. Y ahora las voy a unir tanto en mi delantero como en mi trasero. Dejo este hilo para poder hacer un nudo. Solamente remato en la parte de arriba. Ya los cosimos las pinzas. Y ahora vamos a coser tanto delantero y trasero los tiros. Ya cosimos los tiros, ahora hay que orlearlos. Este es nuestro delantero, ¿sí? Y vamos a obviar del lado derecho del pantalón. Tanto derecho como del lado que va encima del trasero. Porque vamos a ponerle cierre invisible. Así está, derecho con derecho. Y este es el derecho que hicimos, bueno, por el lado revés. Este fue el derecho para el cierre. Entonces este es el lado que vamos a orlear. Y ahora que vamos a hacer. Poner derecho con derecho. Quedan los dos lados de orleados. Y ahora vamos a unir el otro costado del pantalón. Y orleamos este lateral del pantalón. ¿Qué vamos a ir? Vamos a ir a la plancha. Vamos a abrir todo el pantalón. Y vamos a plancharle bien aquí en la línea de la unión. Y nuestras pinzas las vamos a planchar. Y las vamos a mandar a los costados. Ya que esté listo eso, la planchada, vamos a unir en medio de las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Aventar un costado a un lado y un costado al otro lado. ¿Por qué? Para que no queden bordes gruesos y no nos lastimen. Y empezamos desde abajo. A mí me gusta que cuando yo llego en medio, hacerle un refuerzo para que no se vaya a tronar el hilo. Y continúo. Ya que terminamos, vamos a orlear las entrepiernas. Hay que ir a la plancha y abrir nuestra costura en medio de las piernas, para que vaya quedando bien. ¡Gracias!